Esteban, Esteban, Esteban mi amor Esteban ¿Por qué es de Esteban, Fabiola? No sé de qué hablas Yo vine porque escuché un ruido y... Las dos sabemos que estás enamorada de Esteban Jamás le perdonaste que se hubiera casado conmigo Siempre lo acosaste Pero él nunca te hizo caso Y para librarse de ti Te compró a un marido Esteban le dio dinero a Bruno para que se casara contigo Y que ya lo dejaras en paz Pero me doy cuenta de que no sirvió de nada Sigues igual de ofrecida ¡Cállate! ¡No me callo porque estoy diciendo la verdad! ¡Y no vuelvas a tocarme! Porque ya no soy aquella muchachita ingenua a la que conociste La cárcel me volvió una mujer valiente y muy dura Así que ten mucho cuidado En este libro están todos tus secretos, Fabiola No olvides que te tengo en mis manos Pero voy a hacer que te trajes cada una de tus palabras Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro